Está toda la información y todo el equipo de Telediario, estamos listos para informarle y por cierto, hoy estrenando prácticamente un nuevo horario. Así que 15 minutos más de información, de más noticias y más cerca de usted. ¿Qué le parece si vamos a iniciar este recorrido informativo presentándole precisamente las noticias que le vamos a brindar durante nuestra emisión? Vamos a comenzar con el recorrido por el país. Nos vamos a ubicar en Retauleo porque siempre lo hemos dicho, la provincia ha perdido prácticamente la tranquilidad que la caracterizaba. ¿Por qué? Porque más hechos de violencia se siguen registrando a cualquier hora del día en cualquier punto del país. Miren lo que ha ocurrido en el Asintal Retauleo, ya que se registró un ataque armado en el interior de esta vivienda, en el centro de la Asintal, y los socorristas de la Cruz Roja llegaron inmediatamente al lugar y se hicieron presentes para darle la atención a las personas luego de ser alertados. Sin embargo, lamentablemente una persona había fallecido. Ya el Ministerio Público está recabando toda la información para empezar con el procedimiento que indica la ley, la investigación para identificar quiénes son los culpables y de cierta forma cuáles fueron las causas de este ataque directo en esa vivienda en Retauleo. Pero esto no es lo único. Vamos directamente a las diligencias que realiza la coordinación de la policía y las Fuerzas Armadas. Nuevamente un golpe al narcotráfico. ¿Qué es lo que ha pasado? Miren muy bien, nuevamente se ha interceptado importante cargamento de cocaína, esto en aguas del Pacífico. No estamos hablando de dos, tres paquetes, no. Estamos hablando de 523 paquetes con cocaína que fueron localizados ya en las aguas del Pacífico. Pero por supuesto, estas no viajaban solas ni en una lancha abandonada, no. Se logró la captura de tres personas colombianas y cuatro guatemaltecos. Como usted puede ver, la nacionalidad no fue impedimento para que estas personas pues trabajaran juntos para cometer los diversos ilícitos. Así que ahí tiene usted los primeros reportes que han brindado las autoridades. Y luego de pasar las pruebas necesarias y así determinar que más de los 500 paquetes que encontraron se trataba de cocaína. Pero bien, vamos rápidamente a otro de los casos. ¿Recuerda usted lo que pasó hace alrededor más de un mes en Patulúl, Xuchitepeque? Sí, el caso de abuso donde esta imagen le dio vuelta al país, le dio la vuelta al mundo. Y sobre todo, la polémica mayor era que en ese video donde se evidenciaba el abuso que había sido víctima este joven, había participado el mismo alcalde de Patulúl, Xuchitepeque. Entonces, recuerda que le sellaron con cinta de aislar, le hicieron prácticamente una máscara a este joven, lo golpearon, pero además incluso lo hicieron comer heces fecales. Bueno, esta historia no ha terminado y la justicia había dicho que había empezado una investigación de ley. Sí, sí, y efectivamente la comenzó y esta mañana pues trascendió prácticamente la captura de cuatro personas. Así que esos son los detalles. Y además, el Ministerio Público ha solicitado antejuicio para el alcalde de Patulúl, Xuchitepeque. Así que esto continúa y las manifestaciones, pero también los aplausos de la misma comunidad de Patulúl, pues prácticamente dan certificado que las investigaciones se están dando y que está cumpliendo la justicia con lo que había prometido. Pero bien, vamos a pasar a otras cosas. Hablando de las investigaciones que están realizando las autoridades, hay que decir que la CICI está recibiendo más apoyo y todo para continuar con esos procedimientos de investigación y acabar con la corrupción que aqueja nuestro país. Hoy, justamente en un acto protocolario, la cooperación española ratificó su apoyo a la CICI y brindó un aporte económico para que estas continuaran con su trabajo. Y así es donde los representantes de la cooperación española le dan sí a Iván Velásquez para que continúe trabajando. Así que nosotros le tenemos los detalles de esta fuerte cooperación. Pero el reloj sigue avanzando y nosotros seguimos avanzando con la información. Nos vamos hasta Quetzaltenango. ¿Qué es lo que está pasando en el occidente del país? Se lo hemos repetido en diversas ocasiones. La población está cansada de los hechos delictivos que se están dando en aquel lugar y deciden tomar la justicia por sus propias manos. Así es como han vapuleado a dos hombres, pero también sorpresivamente a una mujer que participaba en esta banda de delincuentes que se dedicaban a generar miedo, intimidar a las personas que pasaban por ahí, pero sobre todo a cometer diversos asaltos. Los vecinos aseguran que ya no solo eran carteras ni celulares, sino que al contrario, estaban intentando hasta robar motocicletas y vehículos. Pero vea usted, así es como los vecinos le dan su merecido a estos delincuentes. Obviamente esto está en contra de la ley, pero es así como la comunidad decide tomar la justicia por sus propias manos. Recuerde que todo el equipo de Telediario estamos trabajando para brindarle toda la información. El equipo periodístico se instala en diferentes puntos recabando la noticia. Vamos rápidamente a conocer qué nos tiene Rosmery Ávila con los detalles de hoy. Rosmery, ¿qué nos tienes para hoy? Adelante, buena tarde. Gracias, Diana. Buenas tardes. Y efectivamente, más adelante le damos a conocer el precio de las verduras y cómo es que ha afectado a ciertos productos el incremento al precio de los combustibles. Sin embargo, más detalles se los daremos por Telediario. Bueno, así que ya lo sabe, estamos a escasos minutos de puntualizar las 12 de mediodía. Estamos estrenando horario más cerca de usted con 15 minutos más de información. ¿Qué le parece si entramos de hielo con nuestros titulares? Ya nuestros compañeros están listos para brindarle la información. Pero antes, antes la información que se genera de último momento. Así es, tenemos información de último minuto. Ponga atención, una narcolancha fue interceptada en Aguas del Pacífico. Resulta que el Ministerio de Gobernación ha informado acerca de la lucha constante contra el narcotráfico por medio de la PNC. Se logró la captura e incautación de 523 paquetes con posible cocaína en las aguas del Pacífico. Los detenidos preventivamente fueron tres colombianos y cuatro guatemaltecos. Esto ocurrió en Aguas del Pacífico. La Policía Nacional Civil logró la incautación de 523 paquetes con posible cocaína en las aguas del Pacífico. Bueno, y ahora vea usted lo que dijo la mujer. Resulta que ella estaba desaparecida, pero fue encontrada fallecida en Granados. El día lunes desapareció la señora Reina Consuelo Ismalec Santizo, de 40 años de edad. Ella es originaria de la aldea Las Dantas, en Granados, Baja Verapaz, la cual hoy fue encontrada fallecida en Las Margaritas, del municipio de Granados. La Policía Nacional Civil, por su parte, ya se encuentra en el lugar, a la espera del Ministerio Público, por supuesto, para hacer las diligencias de ley y establecer realmente qué fue lo que sucedió con esta mujer, que inicialmente estaba desaparecida y hoy apareció fallecida. Pero seguimos actualizando la información, porque ocho familias vieron cómo las llamas consumieron todo, lo que significaba varios años de trabajo. Ahora están pidiendo ayuda. ¿Qué es lo que piden y cómo los podemos ayudar? Vamos a enlazarnos rápidamente con nuestro compañero José Martínez, quien tiene todos los detalles. José, buena tarde. ¿Cómo están? ¿Qué está pidiendo la familia? ¿Cómo podemos ayudarlos? Adelante, te escuchamos, José. A este incendio, nuevamente, la terminal de la zona 4 fue el escenario de un nuevo siniestro que se registró en las habitaciones donde residen en este lugar varias familias y conocido como el Palomar, acá en el tercer nivel. En efecto, tenemos importante información. Ahora nos hemos trasladado a otro punto de la ciudad capital. Me encuentro en la zona 4, justo en el sector de la terminal. Ustedes recordarán que ayer mi compañero Marvin García tuvo la cobertura de un incendio que se produjo justo en este lugar. Que ya están retirando y las personas dentro de este Palomar, como se le da, se reconoce, donde existen en una altura de 8 metros varias viviendas donde residen estas personas, donde ellos se mantienen y un cortocircuito. Esto fue lo que provocó la emergencia, afortunadamente. Esta mañana hemos llegado para verificar cuál es la situación de las familias que prácticamente lo perdieron todo ayer en ese incendio. Como ustedes pueden observar, esta es el área que quedó completamente reducida a cenizas. Todas las pertenencias de las 8 familias que habitan en este sector del mesón, de la terminal, pues lo perdieron todo. De acuerdo con la información que tenemos, pues todo se originó en un cortocircuito de una persona que estaba trabajando algunas conexiones eléctricas. Lamentablemente no lo hizo de la manera más adecuada y fue de esta manera que se propagó el fuego. Ustedes pueden observar que las 8 habitaciones que están en este lugar pues prácticamente quedaron reducidas a cenizas. No hay absolutamente nada más que estos muebles que se lograron rescatar gracias a la intervención del Cuerpo de Bomberos Municipales que fueron los que llegaron hasta este sector. Pues fíjate que para las personas, todos los que vivimos aquí contamos con televisores, equipos de sonido, así cosas que quedaron reducidas a cenizas. Entonces tal vez yo digo que es unos 20 mil entre todas las familias. Ahora bien, pues estamos observando cómo ya los jóvenes están acá levantando nuevamente los parales, las láminas. ¿Qué necesitan en estos momentos? Porque nuestros amigos televidentes de alguna manera pueden colaborar. ¿Cómo pueden hacer para colaborar? Pues nosotros les agradecíamos bastante pues algunas maderas de unos de 10 pies, de 3 por 4 por 12, ¿verdad? Y unas láminas de 10 pies, ¿verdad? Para que nos puedan colaborar porque ya saben, como ven, nosotros anoche estuvimos al interperie, ¿verdad? Porque no tuvimos un techo. Unas personas probablemente nos donaron unas láminas ahí, pues eso es lo que estamos aprovechando ahorita para... Pero no alcanza, ¿verdad? Entonces vamos a tratar, ¿verdad? Si por medio de este medio de ustedes, pues podían una colaboración, una ayuda de los vecinos, ¿verdad? Para que poder volver a levantar otra vez nuestro techo. Las familias ahora pues levantándose luego de esta tragedia que consumió todo lo material, afortunadamente no hubo víctimas mortales que lamentar, pero ellos están necesitando en estos momentos de su colaboración. De momento pues este es nuestro reporte desde la zona 4 de la ciudad capital. Ya nos organizamos. Bueno, si usted tiene la posibilidad de ayudar a estas familias que como se lo decíamos, vieron prácticamente como las llamas consumían y lo mucho o poco que habían podido recamar tras varios años de trabajo. Así que recuerden que la ayuda puede hacerla llegar. Gracias al reporte de nuestro compañero José Martínez. Pero tenemos mucho para informarle. ¿Qué le parece si entramos de lleno con los titulares? Así que concentrémonos en la información. Y es que las mujeres continúan muriendo en Guatemala a manos de delincuentes que sin piedad les arrancan no solo la vida, sino las oportunidades y los sueños. Hoy nuevamente debemos informar sobre un asesinato en contra de una mujer. Los sicarios la buscaron en su casa y le dispararon hasta acabar con su vida. Un individuo desconocido ingresó a una vivienda en el municipio de la Cintal Retaluleu para darle muerte a una mujer que se encontraba en la cocina. Se trata de Miriam Lili Castillo, de 51 años. Esta fue asesinada de varios disparos de proyectil de arma de fuego que le ocasionó el sujeto, quien ingresó a ese lugar para dispararle a quemarropa. Los vecinos del citado municipio se encuentran consternados. Piden a que se haga justicia y se investigue para dar con el paradero del responsable. Los familiares informaron que esta mujer preparaba la cena de sus hijos y sus sobrinos, quienes por suerte resultaron ilesos en el atentado armado. Llegando al hogar se contactó de la señora Miriam Lili Castillo, de 59 años de edad. Ella, indicando el hermano Wilmer Castillo, ella se encontraba elaborando lo que es los sagrados alimentos para la cena. Asimismo, en la parte trasera de la vivienda, ahí entraba en lo que es un cafetal. Entonces, ahí es donde entró el individuo y le disparó constantemente a la señora. ¿Cuántas heridas? Se logra percatar en lo físico de la persona, que son seis heridas de provincia de Manifú. Las autoridades de la Policía Nacional Civil han iniciado con las investigaciones para poder esclarecer el móvil de este crimen. Con imágenes de Adán Tumín, reportó Mario Tumín. Pero este no fue el único caso. El cadáver de una persona quedó sobre una banqueta ubicada en la Sexta Calle y Zona 1 del municipio de Coatepeque, en Quetzaltenango. Los vecinos, sorprendidos, alertaron a los cuerpos de socorro, quienes indicaron que el cadáver no presentaba señales de violencia, por lo que se investiga si la muerte ocurrió por hipotermia. Bueno, y en lo que va del año, déjeme contarle a usted, las rutas de Esmeralda han sido atacadas en más de una ocasión, dejando muertos y heridos en la carretera. Las investigaciones primarias dictan que los atentados se deben a la falta de pago de extorsión o a la pelea de territorio por parte de pandillas que operan al sur de la capital. Bueno, y a propósito de este ataque, justamente tras ese ataque armado registrado ayer en contra de ese bus de las rutas de Esmeralda, el servicio se prestó con normalidad este día. Sin embargo, los usuarios, como siempre, temen por su vida. Ayer se registraba un ataque armado en contra de uno de estos buses de ruta Esmeralda. Nos encontramos en el Segma para observar cómo es que se encuentran prestando el servicio estas unidades. Nos hemos dado cuenta que lo hacen con total normalidad. Sin embargo, hay que destacar que esta ruta ha sido atacada en los últimos años debido al tema de la extorsión, que ya es bastante común. Y hay que mencionar que entre los más afectados se encuentran los pasajeros y ellos generalmente pues temen por su vida debido a esta situación. Pues sí permanece el temor, pero es necesario usarlo. Nos vamos en el bus. O sea, aunque ahí sí que uno arriesga, pero hay que hacerlo. Dice que usted está arriesgándose igual por necesidad. Así es. Ajá, sí, porque si no tendríamos que irnos en taxi, va. ¿Y cuánto le cobraría un taxi? Ajá, de aquí para bien. Digo que tal vez me cobra como unos 30, digo. Ajá. Mientras estos buses, ¿cuánto le cobran? A ese de ahí para donde voy me cobra 3. Ajá. Sí, no es la primera vez aquí, solo de la mano de Dios, porque no sabe uno cuándo va a ser. Y es algo común ya. Sí. Digamos, es uno que viaja a diario por mucho tiempo, así. El temor, digamos, siempre. Está, pero ¿qué vamos a hacer? Va, es la necesidad. ¿Seguridad le gustaría que pusieran eso? Ponen a veces la policía en la carretera, pero mientras pasa el susto de ahí, seguimos igual. Sí, es correcto, siempre es latente el riesgo, corremos todos los que estamos en servicios públicos, ¿no? Y en este caso, ¿la necesidad, pues? Por supuesto, la necesidad de ir a los lugares de trabajo, a nuestro hogar, ¿no? ¿Y algún tipo de medida de seguridad que usted tome cada vez que aborde? ¿Celular escondido, billetera guardada, nada que llame la atención? Sí, lamentablemente lo que sucede en nuestro país, ¿verdad? Porque siempre con el tema de las instrucciones, pero es nuestro medio de transporte, y ahí sí que nos tenemos que arriesgar, pase lo que pase. Sí, lamentablemente es un riesgo, pero todos lo tenemos que correr, porque necesitamos la necesidad de ir a trabajar, ¿no? No hay de otra, digo. Claro, claro que sí. Ah, da miedo ahorita, da miedo, con tantos asaltos que hay ahorita, da miedo. Piden a que se haga justicia y se investigue para dar con el paradero del responsable. Piden a que se haga justicia y se haga justicia y se haga justicia. Vea muy bien lo que ha ocurrido en la zona 9 de Quetzaltenango. Dos hombres, pero también la participación de una mujer es lo que llama la atención. Estos fueron vapuleados por una turba en el barrio Garibaldi de la zona 9 de Quetzaltenango. El grupo, aproximadamente 150 personas, los acusan de cometer asaltos en ese sector, por lo que no tuvieron ningún reparo en descargar su ira y golpearlos hasta que decidieron entregarlos a la Policía Nacional Civil, pero no presentaron ninguna denuncia en su contra. Los vapuleados fueron identificados como Carlos Enrique Castro, de 41 años, José Orozco Xcolín, de 18, y Miltres Marleni Coyoy Romero, de 26. Estos fueron trasladados a un centro asistencial severamente golpeados por los vecinos, indignados por la serie de robos que estaban cometiendo ahí, en ese lugar de la zona 9 de Quetzaltenango. Y hablando de esas agresiones directas, vea usted cómo se logró capturar a un hombre de nacionalidad iraní. Y esto sucedió en Zacapa, cuando perseguía a una mujer para golpearla. El conflicto ocurrió entre Armán Abraham Shafiji, de 41 años, y María Maya Calderón, de 38, de origen mexicano. Al parecer, no es la primera vez que el capturado intenta agredir a esta mujer, porque en los registros consta que ella cuenta con medidas de seguridad en contra del sindicado. Estas fueron extendidas por el juzgado de paz local el pasado 13 de abril. Bueno, y usted recordará el hecho que se viralizó a través de un video en las redes sociales, en el cual se mostraba el momento en el que un joven era agredido física y verbalmente en el mes de marzo. Pues el jefe Edil de Patulúl participó de esta broma de mal gusto, como lo constató en sus declaraciones. Esto le costó su credibilidad a nivel nacional. El Ministerio Público inició una investigación de oficio por estas acciones. Bueno, y hoy, precisamente, pues se ven ya los primeros frutos de esta investigación, con la captura de cuatro personas que están sindicadas de participar en actos de discriminación y violación a los derechos humanos contra este joven que aparecía en el video. Los capturados fueron identificados como Eduardo Vinicio Azurdia Monroy y Álvaro Abel Chiroy Canas, quienes son sindicados por los delitos de violación con agravación de la pena, discriminación y obstaculización a la acción penal. También fueron detenidos Luis Alberto España Rosales y Eric de Jesús Nix Paz, quienes habrían cometido el delito de discriminación. Bueno, y ahora cambiamos de tema. La Marina de la Defensa Nacional informó acerca de dos embarcaciones interceptadas en las costas del Pacífico que trasladaban sustancias ilícitas. Tras la inspección confirmaron que en una de las lanchas se localizaron 523 paquetes de droga. El Ministerio de la Defensa informó que las embarcaciones eran tripuladas por ciertas personas de quienes no se ha revelado la identidad. Repetimos, la Marina de la Defensa Nacional informó acerca de estas embarcaciones que fueron interceptadas en la costa del Pacífico. Y escuche usted, nada más y nada menos se encontraron dentro de ellas 523 paquetes de droga. Y más adelante, mire, las llamas están consumiendo la ayuda, pero sobre todo, todos los beneficios que pueda brindar cáritas arquidiocesanas. Las bodegas se están consumiendo en las llamas. Le tenemos todos los detalles porque los bomberos están trabajando arduamente. Pero bien, también tenemos los detalles porque un macabro hallazgo se ha dado en ese sector de San Pedro a Yampuc. Otra mujer ha sido asesinada, se ha encontrado su cadáver. Le tenemos todos los detalles, por supuesto, más adelante. Pero además, mire, los movimientos y las acciones de la Policía Nacional continúan. Y es que vea, han realizado una requisa en la cárcel de Cantel, Quetzaltenango. Han encontrado, como siempre, dinero, celulares, pero ¿sabe qué más? Bueno, le contamos el resto de estas historias más adelante, cuando regresemos acá a Telediario. Tenemos importante información de último minuto y es lamentable, pero las mujeres siguen siendo víctimas de la violencia. Hoy en San Luis, la leyenda en San Pedro a Yampuc, una persona de sexo femenino fue encontrada fallecida con heridas de arma de fuego. La unidad 1133, el cuerpo voluntario de bomberos, labora en ese momento en el lugar. Sin embargo, cuando ellos llegaron, ya encontraron el cuerpo sin vida de esa mujer. En San Luis, la leyenda en San Pedro a Yampuc. Le atención a lo que está ocurriendo en la zona 3 de Misco, en donde ya los socorristas están peleando contra las llamas. ¿Por qué? Porque han incendiado. Vea usted, el siniestro está afectando las bodegas de Cáritas arquidiocesanas. Y llevan los socorristas en este lugar tratando de controlar el fuego más de una hora, se imagina usted. Pero esto siempre ha sido normal en época de verano, en donde pues hay accidentes que ocurren. Y aquí verificaremos cuáles fueron las razones que han provocado este siniestro que ha ocurrido en la zona 3 de Misco. En donde ya los cuerpos de socorro se han hecho presentes y están batallando contra las llamas. Lo evidente sí es que pues ya hay pérdidas materiales, como usted lo puede denotar. No hemos tenido todavía el informe oficial, pero en Cáritas arquidiocesanas, los cuerpos de socorro siguen batallando contra las llamas para poder controlar el siniestro. Verificaremos a cuánto ascienden las pérdidas que se han suscitado en este lugar. Pero ya tenemos a Marvin García para que nos brinde todos los detalles desde el lugar de los hechos. Adelante Marvin, coméntanos. Como tú lo has manifestado este incendio que se ha registrado acá, todavía los cuerpos de socorro trabajan para poder quitar los escombros y poder controlar en sí todo en su totalidad este siniestro. Afortunadamente han manifestado los bomberos voluntarios quienes trabajan y han destacado varias de sus unidades para poder controlar este siniestro. No corre peligro para poder trasladarse a otras bodegas o viviendas cercanas. Está con nosotros el oficial Jorge Gil para que nos pueda indicar sobre el trabajo que están realizando y que continúa todavía. Oficial, buenas tardes. Buenas tardes. No sé muy mal que nos encontramos ubicados en la 12 Avenida y Primera Calle, zona 3 de Misco, Colonia Rosario. Donde aún nos encontramos trabajando acá en el interior de una institución que ha colaborado con el pueblo de Guatemala. Un incendio que se originó en unas bodegas. Estas bodegas guardaban material de madera y algunos plásticos. Aún por causa de lo que tenemos que establecer, prendió un fuego. Por lo que se trató de proteger otras bodegas que contienen productos básicos que esta institución regala a la población. Estamos acá trabajando, ya tenemos aproximadamente como una hora que está trabajando con el apoyo de otras instituciones de socorro para poder se enfocar y lograr que no se extinga, que no se extinga, que no se extinga, no agarre las demás bodegas. ¿Corre peligro o ya está calmado o controlado? Sí, queremos informarles que ya lo tenemos controlado un 90%, ya lo tenemos controlado. Solo tenemos que remover escombros para que las brasas, una brasa no va a llegar a alguna bodega continua y vamos a empezar el trabajo. Pero es un 90% un poco difícil el terreno para ingresar. Sí, tuvimos que entrar en unos cajoncitos donde solo podía accesar el bombero y la manguera. Las bombas no pudieron entrar hasta el lugar, pero ya estamos aquí, gracias a todos, ya lo tenemos controlado un 90%. Solo estamos tratando de remover el brazo para lograr dejar este incendio bien controlado. Muchas gracias, ya escucharon al oficial Jorge Gil, quien es de los bomberos voluntarios, también bomberos municipales y muchas otras más personas, así como trabajadores de aquí de Caritas Arquidiocesana participan para poder lograr llevar más agua para poder controlar. Ustedes pueden observar, decía uno de los elementos, algo es de que dentro de esta bodega se encontraban artículos de consumo con la que ayudan a personas de escasos recursos. Vamos a observar, como por ejemplo, hay arroz, podemos observar parte y lamentable la pérdida, pues, porque es parte de las personas que colaboran. Ustedes pueden observar, es el arroz que ha quedado en este lugar, es parte de los consumos, de los productos de consumo. Bueno, Heidi, amigos televidentes, es lo que se está dando en este momento. Pueden ustedes observar el trabajo que se realiza, están quitando la madera, son tarimas que se utilizan para la construcción de viviendas, así en áreas rurales, y son las planchas de madera que se utilizan exactamente para ellos, para construirles a personas. Acá se encuentran todavía trabajando en las imágenes, son más que elocuentes de que lo que se está trabajando en este momento. Todo lo que ustedes observan es lo que se ha quemado y, pues, posteriormente autoridades no han querido dar información de algunas pérdidas, de cuánto pueden evaluar esta ayuda, que también llega a muchas personas. Bueno, y aquí lo importante es tomar en consideración que este incendio ya está controlado en un 90%, evitando el riesgo de que se propague a otras bodegas que están en las cercanías. Bueno, y usted lo sabe, en realidad en estas instituciones es muy difícil verificar, porque ya lo decía nuestro reportero, en estas bodegas había plásticos, había madera, que en realidad son materiales inflamables que pudieron haber provocado este incendio. Sin embargo, todavía no se tiene una declaración oficial de cuáles fueron las causas que provocaron este siniestro. Lo positivo es que ya está controlado en un 90%. Más adelante, 2.115 reclusos del centro penal Cantel fueron sorprendidos por una requisa. No va a creer usted lo que encontraron las autoridades. Además de eso, le vamos a contar a usted cómo los guatemaltecos están sufriendo derivado del alza en los combustibles de una manera injustificada. Los detalles se los daremos más adelante. Quédese con nosotros, somos... Continuamos con más información. En un acto protocolario, la CICIG recibió un aporte económico de la cooperación española para continuar con el trabajo en contra de la impunidad en Guatemala. Recibir el apoyo de España, insisto, es para nosotros muy significativo, porque es más allá, como siempre lo afirmamos, sean altas, medias o bajas contribuciones que se hacen para el funcionamiento de la CICIG, más allá del tema económico. Esto lo que revela es una voluntad de país de contribuir con un país hermano que se esfuerza por superar este estado grave que está al lado de otros aliados de Guatemala reafirmando en la mañana de hoy que confía en que lo que estamos haciendo con el Ministerio Público, lo que está haciendo la ciudadanía guatemalteca, un esfuerzo que tiene que ser además conjunto del Estado, es positivo. Bueno, ponga mucha atención, vamos a cambiar por completo de tema. ¿Recuerda usted el caso que trascendió el martes de esta semana donde se evidenciaba cómo unos niños estaban siendo víctimas de abusos sexuales por parte de su padre y que incluso una niña de tan solo 15 años estaba embarazada de su progenitor? Nuestra compañera Carla Mejía viajó justamente hasta Jutiapa en donde se generó esta lamentable noticia. Carla, cuéntanos qué lograste descubrir, qué ha pasado con la mamá, porque se había especulado mucho de que incluso se había huido para evitar el peso de la ley. Carla, cuéntanos cómo vistes a estos pequeños, quién los está cuidando, a quién, a manos de quién quedaron en resguardo. Bueno, por supuesto, Diana, muy buena tarde y también a todos los que nos ven en casita. Pues este caso ha conmocionado no solo a los de Molluta, a Jutiapa, en la aldea de la montaña, sino también a los guatemaltecos. Vean ustedes este video. Fue filmado en noviembre del año pasado. Ahí los pequeños huyeron de su casa porque su papá estaba tomado, según nos da a conocer, un vecino. Y debido a esto, pues ellos salieron a la montaña y se quedaron en un lugar donde no había nada. Este vecino les llevó café, les llevó unas colchitas para que no se queden a dormir. La verdad es que este video no se había evidenciado. Nos lo dieron ayer que estuvimos en Jutiapa para que nosotros lo pudiéramos sacar acá en Telediario. Este es un video exclusivo de Telediario, por supuesto. Y también ustedes pueden ver ahí en la pantalla cómo los pequeños están en la montaña. La verdad es que es muy triste, Diana y Karen también, pues que estás acá, para contarte sobre este caso. Yo pude ver a los niños en el hospital. Ya están ahí los pequeños. La menor de 14 años es la que está embarazada. Hay una menor también de 15 años. Ella pues tiene un problema. Ella también tiene desnutrición. Es muy pequeña. Hay otras dos niñas, una de 10, otra de 5. Hay otros dos pequeñitos. El más pequeño es de 2 años. Y el otro menor, que tiene 8 años, él fue rescatado ayer cuando su mamá lo llevó a la cárcel para poder visitar a su padre. De este caso, pues ya la PGN los tiene bajo su resguardo. Ellos permanecen en el hospital. Están siendo revisados. La menor, que tiene 14 años, ella está en el área de maternidad para los cuidados especiales que se requieren, porque obviamente este es un embarazo de alto riesgo. Este es el video que nosotros le mostramos ahorita a mediodía sobre esto que pasaba en noviembre del año pasado. Según nos comentaron algunos vecinos, desde hace un año estos niños sufren maltrato físico. También se habla que la menor, pues, de 14 años está embarazada de su propio padre. Se podría decir de que existió una violación no solo en contra de ella, sino en contra de las demás niñas, pero es un proceso que está bajo reserva. Nosotros, en la emisión de las 19 horas, les daremos los detalles del lugar donde estuve. Yo vi a los niños, no los pudimos filmar, obviamente, porque esto está prohibido. Y también llegué a la casa donde esta familia vivía, don Cerbelio y doña Vilma. Ahora la señora está sola. Ella ha llegado a pedir ayuda a las autoridades porque no sabe qué hacer. Ella está muy confundida con todo lo que pasó. Ya lo había denunciado en tres ocasiones, pero se mencionó que, pues, hasta ahora se está viendo este caso. Bueno, Carla, justamente esa pregunta queríamos hacerte porque en ese momento se había especulado que también las otras niñas de la familia habían sido violadas. Tú mencionabas otra niña de 15 años que tiene una discapacidad mental. También niñas de 10, 5 años que también fueron víctimas de abuso por parte de su padre. Ahora, Vian y Carla, que tú nos has dado todo el contexto, ¿cómo ha reaccionado la comunidad ante todo esto? Pues déjame contarte. Uno de los vecinos, que fue el que grabó este video, me dijo que él estaba totalmente molesto porque él ya lo había denunciado. Por eso es que lo grabó. Él quería evidenciar cómo estos pequeños huían de casa cuando el señor llegaba tomado y los amenazaba con machete. Que incluso hasta mencionan que los veía, cómo los corría y también a su esposa. Entonces, ellos lo que hacían era huir hacia la montaña. El lugar se llama La Montaña, pero hay otros espacios ahí. Hay un río donde ellos llegaban a traer agua. Y otra cosa importante, dicen que todos los días estos pequeños pedían tortillas para poder comer. Imagínate, los vecinos me comentaron esto. Las mujeres con las que hablé decían que están consternados y obviamente para ellos es indignante lo que pasó. Y exigen a las autoridades que se haga justicia, que se investigue, porque él es el principal sospechoso. Pero también recuerdan que hay que hacer exámenes y esto lo hace el INACIF, el estudio de médico forense, para determinar cuáles son las causas y por qué la de 14 años está embarazada, si es del papá y si también existió violación. Por supuesto, todo esto también se lo vamos a detallar a las 19 horas. Además de este video, tenemos las declaraciones de los vecinos, de la madre de este señor que ahorita ya lleva 7 días detenido. Él está ahí en la cárcel del departamento de Jutiapa. Y también tenemos las declaraciones de la mamá de este pequeño. Pero todo eso a las 19 horas. Y más adelante, es mejor que trace bien su ruta, porque mire, tremendas sorpresas. Ha subido el combustible, pero ¿sabe usted a cuánto se está cotizando y por qué se genera el alza? Bueno, aquí le vamos a contar todos los detalles. Pero además, hay otro golpe para el bolsillo de los guatemaltecos. ¿Qué es lo que van a hacer las amas de casa? Bueno, le vamos a comentar cómo están los precios de las verduras, porque estos también se han disparado en sus precios. Así que en esto le tenemos todos los detalles. Pero además, nuestro compañero Julio Vázquez continúa en las calles de la ciudad recabando más información. Julio, ¿qué nos tienes? Muy buenas tardes, amigos televidentes. Y hoy en Telediario vamos a conocer cuáles son los beneficios de estar montando una bicicleta o de utilizarla todos los días en su salud y también para el medio ambiente. Pero solo aquí en Telediario le vamos a contar todos estos beneficios. No pierda sintonía. Continuamos con más. Bueno, ¿cómo le llama a usted? Bici, la cicle, la virula. Bueno, aquí le vamos a contar cuáles son los beneficios de ponerse en movimiento en una bicicleta. Quédese con nosotros. Somos Telediario. Bueno, usted no me dejará mentir. El combustible ha estado presentando un alza considerable desde hace algunas semanas, sin justificación alguna. Esto, por supuesto, ha venido a afectar directamente en la economía de los guatemaltecos. Las autoridades mantienen un monitoreo constante en los expendios de este hidrocarburo. Bueno, y precisamente ante el alza de los combustibles, hay algunos productos que empezaron a incrementar sus precios. Entérese de más detalles en la siguiente crónica que nos ha preparado la reportera Rosemary Ávila. ¿Qué precio tiene el limón? Ahorita, pues, ahorita bajo un poco de precio, porque estaban a 10 a 12 la mano. Ahorita está a 8. El criollo está a 3 manos por 5, así, depende. En esta ocasión, para darles a conocer el precio de distintas verduras, tomando en cuenta que días atrás se registraba un incremento al precio de los combustibles. Entonces, nosotros les vamos a mostrar cómo es que se encuentran los precios de distintos productos en este sector. Vamos a ver por acá que hay un poco de tomate, un poco de papa, para que ustedes lo tomen en cuenta. La papa está a 2.50, el tomate a 2.50. Ahora todo está barato, todo está, no tiene mucho precio. Sí, ¿no ha incrementado algún producto por el precio? Sí, vamos, cara tomó, vamos a dar cara. Sí, pero ahora está barato todo. Todo está bien, entonces, para acá. ¿En el caso del chile, pimiento? Eso está, quetzalca, chile. ¿Qetzalca, uno? ¿En el caso del raba? Jaula, dos quetzalmanojos, tres manojos por cinco. Vemos cómo es que hay distinto tipo de productos por acá. Vamos a seguir caminando para seguir preguntándole a los comerciantes cómo es que se ha mantenido el precio de distinto tipo de productos en el sector. ¿Qué precios tienen por acá ustedes? Pues precios normales. ¿Cómo qué, podría comentar? Como el acelga, quetzal, el macuy a 1.50, el cilantro a 3, quetzal y la hierovena a 2. ¿En algún producto han visto ustedes un incremento de precio en los últimos días? Bien, el cilantro. Ajá. ¿Qué precio era el 3, quetzal? Estaba a precio normal a 2, quetzal. ¿2, quetzal? Entonces incrementó un quetzal. Sí, un quetzal. Ahí todo está a precio normal. ¿Qué tal ha estado la venta en los últimos días? Normal. ¿Le gusta a usted montar en bicicleta? ¿Lo hacía cuando era niño? Bueno, le tenemos buenas noticias. Hoy se celebra el Día de la Bicicleta, aunque usted no lo crea. Y tenemos mucho que decirle para que usted se ejercite diariamente y pueda tener una condición física impecable. Pero además, ¿cuál cree usted que sería la probabilidad de que usted deje su celular en una camioneta y se lo devuelvan? ¿Quiere conocer esta historia? ¿Qué ocurrió? ¿Se lo devolvieron o no? Bueno, haga sus apuestas porque no lo sabemos, pero más adelante tendrá usted todos los detalles. Pero ya está con nosotros Luis Fernando Mencos. ¿Qué nos traes hoy? Gracias, Karen. Buenas tardes, un buen provecho. Hoy vamos a ver qué es lo que nos depara el tarot para este día jueves. Así que cuando volvamos, ustedes sabrán su horóscopo. Bueno, tenemos información en desarrollo y verdaderamente lo que usted va a escuchar es insólito. ¿Se imagina usted que deja su teléfono celular en la camioneta que abordó? ¿Qué cree? ¿Se lo devuelven o no se lo devuelven? Bueno, ¿para qué se dé cuenta? Todavía hay personas buenas en este país. Aunque usted no lo crea, incluso el mismo propietario del celular no podía creerlo. Lo había olvidado en la mañana cuando tomó la unidad del Express Naranjo y simplemente sufrió un pánico enero es porque él ya se había resignado que no iba a encontrar ese teléfono celular. Pero mire qué gran sorpresa. Nuevamente volvió a abordar la unidad de transporte colectivo más tarde. Y ahí es cuando los representantes, los trabajadores le dicen, señor, ¿se perdió un celular? Bueno, le tenemos la buena noticia que aquí se lo hemos resguardado y se lo devolvieron. Pero es insólito, ¿no? Usted que hubiese creído que ese celular jamás hubiese aparecido. Pero como lo ve, siguen habiendo, seguimos habiendo personas buenas aquí en Guatemala y sobre todo muy honradas. Mire qué gran ejemplo el de los trabajadores del Express Naranjo. Bueno, pues mire, yo estoy aquí tratando de adivinar qué dice esta carta. Mejor nos vamos con el experto. Luis Fernando Mencos, ¿qué me dice esta carta? ¿Qué nos dice el sastro? Gracias, buenas tardes, buen provecho a todos ustedes. Esa carta, vamos a ver determinadamente cuáles, pero imagino que debe ser por allá algo de triunfo. Por ahí ya le vi el triunfo. Pero sí de triunfo estamos hablando. Quiero comentarles allá en casita que Aries hoy se encuentra en un día súper espectacular porque vienen cosas súper buenas para este día. Va a haber una persona que va a tratar la manera de interrumpirles o de bloquearles algo, pero no le hagan caso, simplemente no cuenten sus planes futuros para que esto le salga muy bien para este día. Para Tauro hay que cuidar un poquito el habla, la manera de dirigirte a alguna persona porque podría ser que por ahí tengas algún tipo de complicación o que alguien intente hablar mal de ti, que te acusen de algo, pero eso pues déjalo por un lado porque la gente, pues la lengua no tiene huesos, siempre va a caminar y hablar más de la cuenta. Para Géminis hay un problema acá, este problema se va a desenvolver, se va a solucionar por completo durante este día, así que todas esas debilidades, todos esos problemas o preocupaciones se terminan para siempre. Para Cáncer viene un aumento económico, viene un viaje también, viene también una actividad a la que vas a asistir y esa actividad necesitas ir porque te vas a reencontrar con personas que hace tiempo no ves. Para Leo viene acá una preocupación también grande en lo económico, podría ser de que se te mete algún capricho de querer comprar algo y el dinero no te va a alcanzar, no te preocupes porque la buena estrella regresa a tu signo dentro de 48 horas aproximadamente y vas a empezar a ver cómo el dinero empieza a rendirte. Para Virgo tienes que tomar más en cuenta los consejos de las personas que te rodean porque a veces como que te enojan mucho si alguien habla o te da algún consejo. Déjame decirte de que los consejos te van a ayudar porque son los ojos externos que a veces miran los errores que podamos nosotros tener, así que no te molestes sino que simplemente haz caso. Ahora para los Libra, el altruismo que te caracteriza te va a servir mucho porque viene una persona a pedirte una ayuda y esa persona después te va a ayudar. Hay una firma y un documento de mucha importancia que está a punto de llegar a tus manos. Para Escorpión, el terreno sentimental está a la orden del día, ustedes van a empezar a ver cómo todo va fluyendo bien, se termina cualquier pobreza, se termina cualquier problema incluso y esto les va a ayudar a que ustedes continúen un día excelente en excelentes condiciones. Para Sagitario, sueños altruistas, sueños también de perseverancia, monitorios, vienen muchos sueños que vas a lograr alcanzar y también si son premonitorios no te olvides de alertar a la persona que sueñas para que esta persona también se libre de algún problema porque se te va a desarrollar como que ese sexto sentido. Para Capricornio, es momento de darle o dedicarle más tiempo a la familia, reorganiza también una fiesta, toma en cuenta algo del pasado que dejaste de hacer, es momento justo para volverlo a hacer, también es momento de limpiar la casa y darle vuelta a todos los muebles para evitar que cualquier energía negativa se esté filtrando. Para Acuario, aquí hay una preocupación en lo económico, pero esa preocupación se termina por completo, hay una sorpresa bastante grande que te espera durante este día y esa sorpresa va a estar bastante grande y tiene que ver con lo económico, así que ten mucho cuidado en no gastar de más. Para los Pisces, hay una oportunidad también nunca antes vista, empiezas a celebrar cosas buenas, empiezas también a reunirte con personas que hace tiempo no ven y esas personas te van a traer una tarde maravillosa para tu vida. Estas han sido las recomendaciones astrales para este día jueves. Un saludo para todas las personas que hacen esos deliciosos paches. Entonces, seguimos con más información, pero recuerden que la oportunidad de cambiar está en cada uno de nosotros. ¿Y qué le parece? Hoy se celebra el Día de la Bicicleta. Y si usted quiere saber si los guatemaltecos todavía la utilizan, pues no se puede perder la siguiente crónica que nos ha preparado nuestro compañero Julio Oasis. Muchos guatemaltecos utilizan ya la bicicleta como medio de transporte para muchas ocasiones. Y una de las ciclovías que se habilitan es para los centros universitarios. Uno de ellos está ubicado atrás del Hospital Ruzbel en la zona 11 y también en el campus central de la Universidad de San Carlos. Así de que la bicicleta se ha vuelto un medio de transporte muy importante para los guatemaltecos, ya que, como pueden ver, ya muchos guatemaltecos utilizan la bicicleta como parte de su medio de transporte. ¿Cómo lo ven? Como este joven que la utiliza, pues para llegar hasta su trabajo, a su estudio. También podemos observar que ya las bicicletas son medios de transporte como los bicitaxis para transportar a más personas. Así de que es como ellos se transportan diariamente. ¿Utilizaste el transporte de la bicicleta como medio de transporte? Sí. ¿Esto en qué te ayuda? ¿Cómo lo miras vos? ¿Te ayuda en tu salud? Fíjate que, quiera que no, es un ejercicio físico que haces día a día. Entonces eso te ayuda un montón. Más por la carrera, porque te necesitas estar escribiendo y sentado. Entonces esto es como que para desestresarte o algo así. ¿Todos los días utilizas la bicicleta? Sí. ¿De dónde venís? De Villahermosa. ¿Y desde cuándo comenzaste a utilizar la bicicleta como medio de transporte para llegar al campus de la universidad? Desde principios de año. Más o menos desde 15 de enero. ¿Utilizas la bicicleta todos los días? No, cada cuatro días somos. Pero sí, es un gran beneficio. ¿Te ayuda bastante a tu condición física? Sí, la verdad que sí. Al mismo tiempo hacemos ejercicio y todo eso, ¿verdad? Recomiendo que usen la bicicleta, ¿verdad? Porque es una gran ayuda. Nos ayuda bastante y al mismo tiempo, como le repito, hacemos ejercicio al mismo tiempo, ¿verdad? Caballero, ¿usted utiliza la bicicleta a diario? Sí. ¿Cuáles son los beneficios de tener la bicicleta? Llegar a tiempo a las clases. ¿Y cómo se comporta en tu salud? ¿Te beneficia? Sí, beneficia bastante. Así que ya lo ve, para algunos un medio de transporte, para otros una forma de mantener la línea. Pero, ¿qué le parece también para otros un mercado de nostalgias? Porque aquí todos estaban recordando cuando se subían a la bicicleta. Ya Dianita hasta publicó una foto de cuando era niña y estaba montada en su bicicleta. ¿Qué le parece? Compañeros, ¿ustedes también se han subido últimamente a una bicicleta o ya la dejaron en el mercado de nostalgias? ¿Qué le parece esto? Que no le pase a usted, por favor. ¿Vio al motorista? Iba con una chica atrás. ¿Pero qué le parece que aparece otra mujer en escena? No sabemos quién es, lo que sí sabemos es que los votó a los dos de la moto. Iba saliendo de un autotele. Bueno, aparentemente consumante la moraleja del día es... Mejor utilice un vehículo. Bueno, las imágenes, utilice la bicicleta que estamos en el día de la bicicleta. No, 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 Dianita, por favor, al orden, realmente la moraleja de hoy es, por favor... Sea fiel. Sea fiel, los valores hay que reforzarlos. No, no, la moraleja es, use casco así no lo conocen. Muchas polémica al respecto, pero yo sigo apuntalando en la integridad de los hombres para que esto no les pase y mucho menos vea usted, qué vergüenza, ¿no? Pero aquí lo publicamos, ¿para qué? Para que otros tomen el ejemplo. Así que no se vale pelear por amor. Y si mejor nos vamos a pie, bueno, concluimos esta emisión, gracias por habernos acompañado. Luis, buenas tardes. Buenas tardes, nos esperamos mañana nuevamente y nos esperamos hoy a las 19 horas, nuestro equipo de producción se queda todavía trabajando. Bueno, y recuerde que a partir de hoy pues estamos estrenando nuevo horario a las 11.45. Usted sintonice rapidísimo Canal 3 porque Telediario ya comenzó. Claro, ya tiene una nueva cita, así que por favor en la agenda en su celular para no perderse la emisión de mañana en Tele... ¿45 o 12 menos cuarto? 12 menos cuarto. 12 menos cuarto. 12 menos cuarto. 12 menos cuarto. No le hagas caso a Luis con esto. El final, gracias por habernos acompañado. Buen provecho.